Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Bueno, cuarto y último bloque de Póker Sports Radio Estábamos con Gustavo charlando sobre el torneo de 500 con... Me sacudió un poquito, ¿vió como el...? ¿Señor mentiró? No, sí, vió como el cachetazo de los pingüinos de las Halls Sí, sí, lo vi ¿Cómo había llegado? Estabas en una mesa que se hizo un reagrupe Le había dejado una prendiente Lo que me había reagrupado Y usted se me deschipoteó Reagrupa y llegan tres que después llegan a la mesa final Pero antes... Le doy la palabra a ti Muy bien, no, que el par de dos lo juegas a fondo En realidad sí, son los pares más marginales que tiene esta disciplina ¿Quién quiere par de dos? Nadie Y por lo general A mí en lo personal me ha dado muy bueno el resultado Enfermaste más de uno Sí ¿Qué horas te hace? ¿Qué horas te reyes? Bueno, el primer jugador que se va a la mesa final es torneo de... Pero espere, no se me adelanta la mesa final Claro que estamos... Acabamos saliendo... Si hay experiencia con los patitos, déjela para después Bueno, y usabas de cabo en un pato Un pato, sí ¿Por eso los patos? Lo pato Lo pato Mi nick Muy bien, lo pato ¿Y el patito dónde está? Esto es la patera Cascoteado Maltratado porque... Con agujas Sí, sí, sí De todo No, 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 lo llevo conmigo al torneo Pero no lo estoy sacando últimamente Porque me mira... Se puede agarrar con el tucán de Abramovic Bueno, llegamos entonces a esta mesa Se regrupa Tres chicos, tres jugadores más Que llegan Muy dura mi mesa Antes de la mesa final Lo que tardó la burbuja fue algo impresionante ¿Te aprovechás? No No te aprovechás de la burbuja Preferís que se rompa Y después volver a jugar No, en realidad La palabra no es aprovechar Sino es obtener mejores resultados Si te comprometés Porque en la mesa Vos estás viendo que hay yo Que estar en un par de jugadores Y yo así quiero Por supuesto que el torneo avance Con eliminaciones Pero no está en mí Ese jugador que está Con pocas fichas Yo no soy el que lo comprometa Para tener más fichas Claro Entonces seamos serios Y serios, perdón Y actuemos con Digamos con profesionalidad ¿Te definí como un jugador tight Con esto que estás diciendo? Yo tengo, como te dije al principio Distintos ritmos en la mesa Sí, el tight también Lo tengo incorporado Pero no en un gran porcentaje ¿Y cuánto deblef hay en tu juego? Esa pregunta no te la había contestado Bueno, está muy bien Perfecto Se la puede guardar Cortito y alquilaro Mentalmente ¿Sí? ¿Cuáles son tus objetivos Cuando vas al torneo? Pero con una mano en el corazón Buscás primero pasar de día Después buscás llegar a la mesa final ¿No te importa irte en la primera mano Lo único que buscás es ganar? No, no Perdón No, por favor En realidad Si uno puede analizar Que se ha instruido Para poder actuar en tal disciplina Mi objetivo es destacarme en esa disciplina Y poder tener una buena participación Y no se olvide de una cosa Que es muy importante Que el día de mañana A mí en lo personal Da mucho beneficio Mucho bienestar personal Poder explicar o enseñar algo Que uno ha aprendido Entonces si yo voy a un torneo Y no me preocupa salir primero Irme primero del torneo Me estaría defraudando a mí mismo Porque todo eso que yo puse de énfasis Para aprender Para desempeñar una tarea Dentro de esta disciplina Y la tengo que ejecutar con profesionalismo Y esperar avanzar en esto Se aprende día a día algo nuevo Algo distinto Es muy noble Es muy noble Pero eso incluye folvear Inclusive a veces la mano ganadora Por temor a abandonar el certamen No No, no, no Depende también Yo recuerdo muy bien una mano En la mesa Antes de la mesa final Donde De estos cuatro jugadores Que estábamos en esa mesa Pasamos a mesa final Donde Quien me acompañó en el GESAP Dijo Yo no voy Le había leído el BLEF Y tenía la dama El top par Contala así Nos volvemos a meter otra vez en el torneo Si no nos va a quedar sin tiempo la mesa final Si querés contar esa mano Si, como no El jugador de por medio Botón, si era chica, si era grande El mago Yo no, yo me voy primero El mago real El mago en serio Calcaño El mago, el truchito este Calcaño Como la rompió en la ruleta Le mando un saludo al mago Calcaño Y el chico que estaba a mi derecha En ese momento Botón Era muy maníaco para jugar Y se comprometía con cartas marginales Y espero que Si está escuchando Si nos está viendo Contarle Le mando un saludo grande Le mando un saludo grande Y decirle Que No lo dije yo Si no lo he leído Lo he estudiado Cartas marginales Resultados marginales Y tenía la dama Calcaño Tenía la dama Y él se jugó Este chico Y no le pagó Porque su mismo Estar de fichas Digo yo no voy a Tirar el torneo ahora Por saber que está Semblev Claro Lógico Lo que hizo el mago Decisiones como esa Le ayudaron para Llegar hasta La última instancia Bien Y después Se conforma la mesa final Vos como entrás en fichas Yo entro En promedio Por la mitad de tabla Entro por el promedio Y como fue esa mesa final Fue dura Como la que venías contando Que de los tres Entran a la mesa final Digo Continúa con esa dureza Se empieza a soltar más Pero sobre todo Se ve porque La mesa final No estaba dura Si no estaba duro Dos jugadores Uno El que ya estábamos Hablando recién Este chico Que se comprometía mucho Con cartas marginales Y otro Que era Un jugador De origen colombiano Que Las fichas Le tapaban la cara Y ya me había llegado Información en los breaks Que También se comprometía Con cartas marginales Y le salían Las cuatro Contra las damas Y salía el cuatro En el flop Entonces yo voy a esperar Mi momento Pero la primera mano En la mesa final A mi derecha Nico se juega Está muy muy short Se juega Con Sus cartas Que les había comentado Y yo levanto Pared de dos Si no respeto A mis cartas En ese momento ¿Cuándo las voy a respetar? Tenía cuatro jugadores Por atrás Entonces yo me quedé pensando ¿Cuál es la actitud A tomar acá? Si aislarte Si a aislarme O pagar Y Empecé a tomar Información corporal De los jugadores Que estaban A mi izquierda Y que no estaban Con deseos Percibí que no estaban Con Con Deseos De poder ingresar A ese jugado Solamente pagué Efectivamente acerté No pagó ninguno De ellos Y Nico Se había jugado también Con 8-2 Porque estaba marginal Y Pared de dos Y salió el dos en el flop Tenía un dos él Y te salió otro Exacto Bien Ahora ¿Qué hubiera pasado Si hubieras visto Intenciones de otra persona De jugar Teniendo en cuenta Que decís Que con el par de dos Vas a fondo ¿Qué hubieras hecho? Hubiese hecho Exactamente lo mismo O hubiese jugado arriba Si no hubiese estado El colombiano A mi izquierda O sea jugador Medio de por medio Me quedaron Uno, dos, tres Cuatro jugadores atrás Al único que tenía Yo esperaba A ver cuál era su actitud Era el colombiano Porque estaba muy Muy bien fichado Ahora Vos sabés que con un par de dos A lo mejor que en tu vida Aspirás Es a un flip Por supuesto O sea Lo mejor que te puede pasar Es que no has apagado Nadie atrás Por supuesto Nada Con cualquier carta Es un flip No Yo tengo Por más que sean mis cartas O sea un par de dos Y estoy en mesa final Si Digamos Si me resuben ahí Yo tengo que foldar O sea No vamos tan a fondo O sea Respetamos las cartas Pero no somos pavotes ¿Le pagabas a cualquiera Menos al colombiano? No, no Al colombiano Si te resubía otro Como te dijo el doc Le pagabas también Pero al colombiano no No, al colombiano le pagaba Estaba esperando Ah, el que más le pagabas El colombiano Exacto Y después Bueno Se van eliminando Y quedas en heads up Contra Antes quiero contar una mano Antes en heads up Quiero contar una mano La mano casamente con el colombiano Que era muy hiperagresivo Que había enfermado Había echado un montón de jugadores En todo el torneo En los breaks me daban referencia De este jugador Y enfermó Pero ¿Cuánto pudo? ¿Cuánto se le cruzó? No se le veía la cara De las fichas Bueno Y resulta de que Y mirá que interesante esto Se va el jugador del medio Entonces La posición que daba Que cada vez que yo era así Era chica Él era así Era grande Antes de eso Él está en primera posición Hace un Reign muy fuerte Se van, se van, se van Me voy Muestra Pare de haces Que nadie le había pagado Pero mostró gentilmente A la mesa Pare de haces Ojito que No también solamente tengo A cuatro Sino también tengo Pare de haces Mano siguiente Automáticamente La siguiente Él decía grande Yo soy ciega chica Yo en mi ciega chica ¿Se van, se van? En mi ciega chica Quedamos seis En ese momento Sí, seis En mi ciega chica Levanto pares de siete Y el colombiano dice Automáticamente Muy rápido Jugado Tenemos la misma cantidad De fichas ya Me costó Tomar la decisión Y fue la mano mía Mi mano del torneo Pare de siete Contra Andás a ver ¿Qué? De este jugador Que era Ilegible Estaba cansado Se quedaba dormido Fue muy largo Automáticamente pagué Pago Mostró Pare de haces otra vez Dos manos seguidas Pare de haces Obviamente los quebraste Si no nos estaríamos Volando del campeonato Salíamos volando del campeonato Tuviste un siete Bien Salió el siete No, no, no Salió escalera en la cuarta Escalera en la cuarta Está bien Bueno y rápidamente Porque no nos queda más tiempo ¿Cómo fue el heads up con Con Martín? Con Martín Con el cebollita ¿Cuánto duró? Duró muy poco Duró 15 minutos Ah 20 Lo sumo ¿Y vos estabas cuánto En ficha en relación a él? ¿3 a 1? No, yo llegué con menos fichas Menos que él Menos que él Sí Menos que él Como ya había estado Todo el día conmigo en la mesa Ya me di cuenta O sea No me costó mucho leerlo Te lo comiste con papita Digamos Al horno No, no Creo que él se expuso En tiempos no acertados Para Con el juego Con el torneo Y él En un momento dado Pude lograr Buenos resultados con Bled En heads up Y buenos resultados Con cartas conectadas Y cartas premium Hasta que lo presioné Lo presioné Lo presioné Y en un momento dado Yo tenía 1 y medio más que él De ficha Y lo presioné tanto Que se jugó con 10-6 Y automáticamente Lo vi comprar en el 4 Nada de flop Bueno Y así se consagra Entonces el señor Gustavo Latorre En el Ribay De Madero Le mandamos un saludo Muy afectuoso A el mago Calcaño Bueno Gustavo Desde ya te agradecemos Por haber venido Felicitaciones Muchas gracias Para mí la verdad Que es un honor Haber estado aquí Yo sigo este programa Cotidianamente Y veo que aquí Se sientan Excelentes Excelentes jugadores La verdad que Estar aquí hoy Con ustedes Para mí Es muy importante Porque uno Como dije en su momento En el reportaje Busca eso Busca crecer Desempeñarse Profesionalmente Y con mucha ética En esta disciplina Muchas gracias Por su invitación Por favor a vos Don querido Muchísimas gracias Por tus palabras Fue el placer Fuenestro Creo de tenerte aquí Muchachos Nos vemos mañana Estamos apurados Chau Gustavo Obviamente gracias Por estar acá Me debes la del blef Que bien dijiste Que es la mesa final Tuviste Vas siempre con el estetocopio Por si infarmás alguno Deberías llevarlo Muchachos Nos vemos mañana Amigos Así es Nos vemos mañana Último día de la semana Nadia Viernes Bueno nos vamos Mañana a la misma hora Por este canal Llamado Poker Sport Nosotros Poker Sport Radio Chau Más que un deporte